Hola a todos y bienvenidos al vídeo dedicado sobre DeepLink. Si veis mi canal principal probablemente ya habréis visto cómo estoy hablando recientemente sobre DeepLink. Pues en este vídeo voy a explicar en más extensión en qué se basa DeepLink y por qué es una gran oportunidad para ti, tanto si quieres ser usuario como si quieres ser inversor. Creo honestamente que este tipo de promociones, específicamente para el canal Cripto, son cosas de las que definitivamente os podéis beneficiar, ya que muy poquita gente dentro del mercado hispano conocía DeepLink. Sin embargo es un producto que ya es muy famoso en otras partes del mundo, contando ya con casi 600.000 usuarios. De verdad que es un proyecto que está totalmente increíble y si no confiáis en mi palabra no pasa nada, podéis echarle un vistazo a la web de DeepLink, miraros su white paper, veis la tecnología que están usando, es una completa locura. DeepLink es un buen ejemplo de usar correctamente la tecnología NFT para cosas que realmente son útiles, a diferencia de lo que han hecho otros influencers que no tienen ni idea de lo que están haciendo con su vida y que han hasta convertido la palabra NFT en un meme cuando en realidad es una tecnología muy buena que usada de manera útil puede ser muy beneficiosa, como hace ya a día de hoy DeepLink. Para que lo entendáis bien vamos a diferenciar DeepLink en sus dos ramas, primero el proyecto que se llama DeepLink Protocol y el software que se llama DeepLink Software. Antes de verlo en profundidad te recomiendo guardarte el enlace que te dejo en la primera y en la descripción y también los comentarios fijados para ir a su public sale, que va a terminar el día 29, o sea apenas dentro de 4 días. Esta segunda public sale que están haciendo te da un 15% extra del valor de los tokens que adquieras de ellos. Tokens que entran dentro del ecosistema completo que están usando para su servicio y en la siguiente public sale evidentemente la gente recibirá menos porcentaje de valor añadido y los que empiezan a invertir de forma temprana son los que obtienen este añadido extra a su inversión actual. Así que antes de meternos en eso te recomiendo muchísimo mirar ese enlace para poder chequear la public sale, solo tienes que conectar tu cartera, hacer el KYC porque quieren a gente real y no robots haciendo la inversión y como siempre te recomiendo hacer tu propia búsqueda al respecto y mirar en profundidad de qué va todo el proyecto que de verdad yo lo he investigado y me parece que es una idea maravillosa pero cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones e investigarlo a fondo. Bien, primero de todo, ¿qué es DeepLink Protocol? Es un protocolo descentralizado de cloud gaming con inteligencia artificial. Combina inteligente artificial junto con tecnología blockchain para proveer un servicio de latencia súper baja para los usuarios. Ya bien, ¿qué es el software? El software de DeepLink es básicamente un programa que te permite jugar desde un portátil malo conectándote a un PC bueno y poder jugar justamente con la tecnología de DeepLink Protocol. Es totalmente gratuito, puedes usarlo ya y de hecho si te registras y conectas tu wallet te regalan unos pocos tokens. Al final del Q3 de este año van a estar también lanzando las versiones de Mac y Tablets. Todos conocéis muy probablemente la tecnología de Cloud Gaming que es básicamente poder jugar a un juego sin tener tú que tener el ordenador bueno para poder jugar. En estos servicios puedes jugar a juegos AAA a los máximos settings posibles aunque tú tengas un ordenador que sea una patata. Lo cual significa que no tienes por qué comprar un ordenador súper caro sino que simplemente por una suscripción pequeñita puedes jugar a cualquier juego de manera instantánea. Las suscripciones de Cloud Gaming dentro de DeepLink estarán disponibles después del listado en Exchange que tienen programados. Además otras cosas que ahora veréis. Pero lo bueno específicamente de DeepLink es que gracias a la tecnología que está usando y gracias precisamente a la solución descentralizada DeepLink alcanza a tener una latencia de solo 1 milisegundo. ¿Sabéis lo de el lag? Que a veces veis en los juegos que pone 40 milisegundos y si tienes mucho lag pone 200 milisegundos o a veces más y cuesta mucho que su personaje se mueva. Gracias justamente a la tecnología blockchain de DeepLink han alcanzado a tener latencias de solo 1 milisegundo. Evidentemente derrotando a todos los demás de competencia dentro de este sector en esta métrica específica que es lo más importante de todo y la queja que más gente tiene al respecto del resto de cosas. Que la latencia a veces es demasiado alta porque es centralizado. Tienes que jugar con los servidores de ese servicio. DeepLink al ser descentralizado no tiene ese problema y tiene más proveedores que lo proporcionan. También puedes alquilar GPUs con DeepLink ya que los usuarios tanto pueden jugar con DeepLink como alquilar la GPU. Y esos que están alquilando su propio ordenador tienen varias opciones y aquí es donde viene la parte más importante del descentralizado. Pueden compartir los recursos de su ordenador para formar parte de la red dedicada al gaming de nodos de tráfico mineros o también se pueden asociar con DeepLink para formar parte de los Internet Café a través de la red de DeepLink. Esto es especialmente bueno para toda la gente que tiene cibercafés que tiene buenos ordenadores pero que a lo mejor algunos de ellos no están siendo usados siempre porque no siempre hay clientes físicos en ese cibercafé. Lo cual les permite usar esos ordenadores que quieren alquilar para que otra persona de fuera se pueda conectar. Esto es algo que ya se está haciendo y llegando a acuerdos con miles de cibercafés en todo el mundo. Pero para que entendáis el centro de todo esto de DeepLink Protocol es poder compartir tu potencia de tu GPU a través de la tecnología blockchain permitiendo hacer cloud gaming con latencia ultra baja. Todos estos juegos corren en las GPU compartidas por los mineros y tanto las GPU individuales de la gente que quiere compartir para ganar tokens como las GPU de los profesionales en los centros de datos puede compartir recursos para los gamers de DeepLink. Y para que entendáis como funciona el ecosistema los que proveen la capacidad de su GPU se les son entregados mil millones de tokens DLC que es DeepLink Coin cada año. Entonces los jugadores pagan con tokens de DLC por minuto de juego. Y la gracia de todo esto es que los tokens que los jugadores pagan son destruidos lo que permite que suba el precio del token de DLC y no haya inflación. Precisamente esto combate más que nada toda la inflación. Esto básicamente ayuda a los jugadores que no se pueden permitir un ordenador ultra gamer permitiéndoles jugar a cualquier juego triple A desde cualquier dispositivo bien sea un ordenador malo o incluso hasta tu propio móvil conectándole un mando o las pantallas de Tesla una tablet cualquier cosa. Esto ya está dentro de su white paper que puedes echarle un vistazo cuando quieras y hay un montón de mineros preparados para cuando haya el listado de los tokens comenzar justamente con este servicio. Lo que ya hay disponible para DeepLink son algunas cosas como la latencia super baja de un milisegundo llegar hasta 8K de resolución aunque yo personalmente ni siquiera uso el 4K la verdad pero hay gente que tiene pantallas enormes que le encanta ver la resolución extra y los NFTs que actualmente puedes comprar es para opciones avanzadas dentro del programa. ¿Qué más cosas está desarrollando DeepLink? Pues por ejemplo está ofreciendo servicios en la nube para cibercafés y arenas de esports desarrollando sus propias soluciones para minería y también computación en la nube. Explicado todo esto te recomiendo igualmente que lo investigues tú también por tu cuenta que es importante que te informes pero hablemos de nuevo de la public sale ¿Por qué es importante? DeepLink está anunciando la segunda public sale que solo va a durar 4 días la utilidad del token como ya os he dicho se usará dentro del propio programa que ya existe para comisiones y suscripciones los tokenomics son 100.000 millones en total que se reducirán con la quema de tokens que ya habéis escuchado los tokens serán minteados en 3 blockchains diferentes 60% de ellos en la chain de DBC el 30% en Ethereum y el 10% en la BNB Smart Chain la distribución de estos tokens será 15% para el equipo 3% para consultores ilegal 10% para fondos 20% como recompensa para los mineros que estén proveyendo sus servicios de computación para DeepLink individuos o profesionales 5% para la venta de NFTs y hasta un 12% para airdropear a la comunidad de la cual ya te puedes beneficiar de hecho el resto de los tokens son distribuidos en distintas rondas de inversión que esta es una de ellas 10% para SID 10% para Ángel 5% para la ronda A y 10% para los pre-sales y public sale que es justamente lo que hay ahora mismo la primera ronda de pre-venta ya fue completada y consiguieron 1,5 millones de dólares en inversiones la segunda ronda ya está ahora mismo iniciada y dura hasta el día 29 así que solo quedan 4 días y los que estéis podéis obtener un bonus del 15% extra de valor del que adquiráis más un 5% extra de comisión de los referidos que consigáis traer si queréis usar mi enlace de referido podéis usarlo perfectamente si queréis agradecer que os he informado sobre esto si no queréis pues allá vosotros pero lo podéis usar vosotros también para compartírselo a cualquier amigo o lo que sea que le interese este tipo de cosas recuerda que puedes conectar tu cartera de metamask phantom o lo que tú quieras tienes que completar tu KYC que es know your customer básicamente la verificación para ver que es una persona real y no algún bot los pagos de la pre-venta son en USDT en la TGE o lanzamiento los inversores tendrán acceso al 40% de lo que compren y serán desbloqueados un 10% cada mes después las ventas serán posibles después del listado en exchange el TGE token generation event ocurrirá en agosto y será listado en 8 exchange diferentes la máxima compra que puedes hacer es de 60.000 USDT y si compras 60.000 puedes obtener una máquina de minado que te regalan con esta inversión y te la mandan a tu casa y creo que la oferta es para Japón y Europa y la seguridad de este pre-sale para que no penséis que es nada raro ha sido ayudada por BlogSafu os dejo todas las redes sociales de DeepLink en la descripción si queréis echarles un vistazo también creo honestamente que es una buena promoción que es un proyecto con mucho potencial detrás del que definitivamente os podéis beneficiar y es una forma correcta de estar implementando la tecnología Blockchain para un servicio que ya existía pero mejorando los problemas que tenía este servicio en otros lados por cierto para los que preguntáis sobre NVIDIA que NVIDIA le da apoyo a la gente de DeepLink y os habéis molestado en ir a buscar específicamente por qué todavía no sale este proyecto dentro de la página web de NVIDIA pues básicamente porque acaban de entrar justo ahora el equipo de DeepLink lleva más de 10 años desarrollando para distintos lugares y uno de ellos es NVIDIA así que yo personalmente no me preocuparía lo más mínimo teniendo en cuenta que es una compañía real con tecnología detrás real que ya mismo puedes probar tú y que efectivamente han anunciado públicamente que están dentro del programa de NVIDIA sin más creo que esto es una gran oportunidad recuerda siempre siempre hacer tu propia investigación y tu propia búsqueda antes de invertir en nada yo no soy consejero financiero ni mucho menos pero sí que pienso que es una gran oportunidad de la que tenía que hablar no digo que tengas que comprar o vender absolutamente nada es tu elección al final del día y eres tú el que decide en qué invertir espero que os gustara la información del vídeo de hoy porque esto sí que es un proyecto serio y no como las basuras que se acaba a promocionar Willyrex espero que os haya gustado mucho el vídeo y le hayáis entendido todo y así como siempre hasta mañana amiguitos míos